Mientras bailabas y reías, mi corazón dañabas más Mientras ese compag se oía, no parabas de bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañabas más Para ti yo no existía, tú ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas y amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas y amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo, solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma, lo curo con mi disfraz Mi disfraz de gente moderna, que no sabe ni celar Pero aunque yo piense a la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas y amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas y amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo, solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor